Seguro has escuchado estas declaraciones. La Reserva Internacional nunca ha pasado de 4 mil millones de dólares, con lo cual jamás vamos a afectar ni a la dolarización, ni a la economía, ni a los pagos pendientes, no. Hay un tramo en esa reserva que nos corresponde a nosotros, a usted, a mí, a los ciudadanos que nos escuchan. De allí vamos a traer 2 mil 500 millones de dólares. 500 millones los vamos a usar en mil puntos de red vial que vamos a reparar en una fase inicial. Usar 1 mil 500 millones de dólares en la reserva porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del niño. ¿Pero qué son las reservas internacionales y para qué sirven? Es el total de activos externos en divisas e instrumentos financieros. Le pertenecen a los ecuatorianos y son administradas por el Banco Central. La lista incluye oro monetario, billetes y monedas, depósitos netos en instituciones financieras y organismos financieros internacionales a corto plazo, valores de deuda negociables y líquidos, derechos de cobro a organismos financieros e internacionales y derechos especiales de giro de la cuenta de la República en el Fondo Monetario Internacional. Sirven para cubrir el pago de obligaciones, por lo general a corto plazo, como los depósitos de encaje bancario y para garantizar la sostenibilidad de la dolarización. Actualmente, el monto de esas reservas internacionales asciende a 6 mil 876,5 millones de dólares, aunque a diciembre de 2022 el valor llegaba a los 8 mil 458,7 millones de dólares. Es decir, que tenemos unos 1.582 millones menos. El Banco Central explica esa disminución. Las obligaciones del sector público con el exterior han sido mayores a los ingresos de divisas, resultando en un flujo neto negativo de 1.904 millones de dólares entre enero y agosto de 2023. Pero, ¿se le puede meter mano a esos recursos como lo anuncian los candidatos presidenciales? El Código Monetario y Financiero, reformado en abril de 2021 para la defensa de la dolarización, establece en su artículo 137 que el Banco Central del Ecuador administrará dicha reserva de acuerdo con las mejores prácticas internacionales. Y le invertirá en activos que prioricen en su orden, la seguridad, la liquidez y la rentabilidad. Además, en un amplio artículo de prohibiciones, le impide al Banco Central proporcionar financiamiento directo o indirecto al gobierno central. En resumen, para que un presidente pueda hacer uso de esos recursos, debe primero reformar la ley a través de la Asamblea Nacional. Así que no creas todo lo que escuchas e infórmate con la defensa, donde defendemos la verdad con periodismo.